Música Nos, doctor don Ramón Echarrenisturiz, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Canarias, los ocho sínodos diocesanos ya celebrados, y me impulsa ahora a mí a convocar el noveno sínodo de esta nuestra diócesis. ...vocatoria solemne y pública del sínodo, porque estamos reunidos en nombre del Señor muchos creyentes, venidos de los diferentes puntos de la isla. Dentro de pocos días tendré el gusto de hacerlo también, como hemos escuchado, en Lanzarote y en Fuerteventura. El sínodo diocesano no es una tarea de unos pocos cristianos elegidos, que tiene una especial cercanía a la Iglesia, en nuestras parroquias o en nuestros movimientos. Tampoco es una tarea de los creyentes de un lugar concreto. Es una tarea de todos los cristianos. Y quiero que todos, todos, sepan y conozcan la invitación que les hago a ayudarme, la invitación que nuestra diócesis les hace a todos, para que busquemos unidos lo mejor para nuestra diócesis. Todos estamos invitados a aportar lo que somos y lo que pensamos, para el bien, para bien de toda la Iglesia diocesana. No existe ninguna opinión que podamos calificar de poco importante. Hemos de buscar todos unidos, en comunión cristiana, lo mejor para nuestra Iglesia y lo mejor para todos los hombres que viven en Canarias, principalmente para los débiles, los pobres, los que sufren, los enfermos, tantos que necesitan de gente cercana, de gente preocupada solidariamente con sus problemas. Siguen allá nuestros secretarios de actas. Las actas se leerán siempre al final. Todo esto es el reto que para nosotros representa el tener que producir nuestra presencia transformadora en el seno de la sociedad. No queremos una Iglesia espiritualista, pero sí contemplativa. Necesitamos una serie de cristianos, si pudiera ser todos, que fueran contemplativos, porque si fuéramos una Iglesia espiritualista, nos quedaríamos, pues eso, en la oración, en el rincón, en el aire, y sin embargo, al ser contemplativos, descubrimos el rostro de Cristo, y el rostro de Cristo, pues, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer que nos lancemos al mundo. Nos va a hacer que seamos del mundo, que estemos en el mundo sin ser del mundo. Y nos va a hacer que la contemplación no se quede en simplemente una contemplación del rostro de Cristo, sino en una acción definitiva, en una acción realizadora. Por eso mismo hoy, en esta Eucaristía, lo seguimos poniendo en sus manos, seguimos poniendo en manos del Señor y en manos de San Antonio y María Clare, nuestros signos, para que San Antonio siga intercediendo por el signo de por nuestra Dios de Lleganarias. Y seguimos poniendo el signo de manos de María, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, a la que tanto amamos a San Antonio y María Clare, y a la que tanto deseamos amar nosotros. Porque son todas las propuestas y todas las votaciones han sido aprobadas, todas. A ver... A ver... A ver... A ver... Todo sea para la gloria de Dios y la aprobación cristiana, evangélica y evangelizadora de nuestro diócesis de Canaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!